¡Gracias! Hola, chicos, hola, ceballitos, ¿cómo estás, Santiago? Bien, Darlita, preciosa, ¿cómo está? Bien, Darla. Estefano, muy bien. Ordóñez y Marco. Hola, precioso Aloncito, ¿cómo está? Bien. Ay, qué gusto me da, chicos. Qué gusto me da compartir con ustedes. Muy bien, ya Marco, Estefano, Ordóñez. Bien, voy anotando ya mis Ordóñez. Bien. Mejía, Darlita, Pilco. Bien, Pilco ha estado delante. Muy bien, así tiene que ser. Y a la final, final, ¿no es cierto? Cabellitos, cabellos. A ver, chicos. El tema que estamos viendo ya está más sencillo, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque eso ya lo hemos visto varias veces ya. Varias veces ya hemos visto lo que es hidrocarburos. Sandrita y Edu. Sandra, Sandra, Sandra. Hola, Edu. Chicos, todos ya es jovencitos. Ya son ya unos jovencitos, preciosos, que ya están por terminar. ¿Qué les falta? Semanas para ser libres. No, terminé la secundaria, porque ya terminaron la secundaria. Cabellos, qué más, cabellos también. A ver, mis amores, vamos comentando. Pregunten algo, alguna inquietud. Carolina y Chape. A medida que van ingresando, yo voy poniendo ya la lista. Carolina y Chape. Ya somos once, son, ah, doce y treinta y una. Recién estamos con un minuto de tolerancia. La mechita también, estoy en el examen, qué bien. La costa, la techo, Romina, ¿eh? Romina. Romina, hace tiempo creo que no te he visto y no me has enviado tu tarea. Envía, envía tu tarea para que te ayude la comprobación de logros, ¿ya? Así como has estado haciendo, no sé qué te está pasando. Últimamente ya no recibo nada, no estoy revisando tus tareas. No vaya a ser que en el último momento vas a tener que hacer tu recuperación, ¿ya? Por favor, trata de ponerte al día todas las tareas. Envíalo por WhatsApp si ya no permite, pero envíalo. Te va a ayudar bastante, te va a ayudar bastante. No quiero que ninguno se quede. A mí no me gustaría tener que hacer recuperación con uno de ustedes porque ya ustedes ya tienen que irse a un centro superior. Ya tienen que estar postulando a las universidades. Ya olvídense ya del colegio. Ya vayan viendo otra cosa. Pero para eso, cumple. Envía tu tarea. Yo termino, ese mismo día lo envío. No tienes ya nada que estar pensando. Hoy, ¿cómo haré? Nada, nada. Así como Chapi. Termina, lo manda. Así, ¿no es cierto, Chapi? ¿Qué cosa más, pues? Rapidísimo lo manda. ¿Ya? Sin estar pensando. A ver, cuando lo mando. A veces uno se olvida con tantas cosas que tienes que hacer. Se olvida. Llega el día, no me envías. Se cerró la plataforma. Y ahora, ¿y eso es lo que te van a revisar? La plataforma es la que van a revisar. Sí, Matita. Dime, pregunten, pregunten. ¿Algún inconveniente, algo, alguna duda? ¿Inquetud? Johan, Johan, Johan. A ver, chicos. Landecho también. Qué bien, Landechito. Pero ponte al día en tus tareas. Ponte al día en tus tareas. Kiro. Kiro. También quedamos en que me ibas a enviar. No me has enviado. Sofía. A noé. A noé. Érica. Qué bien. Felicito a Érica. Así tan fácil que es enviar. ¿No es cierto? Y el resto sí. Está bien. 23. Ya empezamos. Entonces, ya tomo la foto. Me queda un minutito para empezar. Miguel Ángel. Sofía. Xiomarita. Maricielo. Muy bien. Voy a tomar la foto para enviar, ¿ya? Bien, chicos. Entonces, ahí está Xiomara nomás, ¿ya? Aralí. Bien, Aralí. Lo único que te falta es enviar tarea. Las clases siempre has estado presente, ¿ya? Por favorcito. Envíamelo. Hoy día terminas. Me envías de inmediato. Maricielo. Matías. Maricielo García sí está muy bien. Matías. Matías. Matías no la veo. Como dice, en la puerta del horno se queme el pan. No esperemos. No, no, no. Ya está. Les faltan semanas. ¿Cuántas semanas? Tres semanas de clase. Tres veces que vas a ingresar. Bien. Ya. Listo. Empezamos. Veintinueve. Voy a tomar la foto. Habrán camaritas. Landechito. Caro, claro. No tiene. Bueno. Ya. A ver, la fotito. La fotito del recuerdo. Sebas. Sebas está ingresando. Sebas. ¿Quién más? Y estamos en treinta. Ya. Muy bien. Gianluca. Voy a tomar la foto para enviar, ¿ya? Sebastián González. Ya está. Ahora. A ver, Nicole y Mayra. Ya, para empezar, ya, para empezar, doce y treinta y seis. Ya estamos en el límite del tiempo. Doce y treinta y seis. A veces, cuando tienen problemas con el internet, no pueden ingresar. Ya está. Ya ingresó. Entonces, ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya, chicos. Bien, iniciando clínica, ¿ya? Bien. Vamos a compartir el tema de qué? De hidrocarburos. Hidrocarburos. Para recordarles solamente, para recordarles. Si yo tengo acá hidrocarburos en la combinación de carbono e hidrógeno. Carbono, hidrógeno. Entonces, si yo tengo acá un carbono, ¿cuántos, cuántos se le hace aquí del carbono? Cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. ¿Qué pongo? Hidrógeno, 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 hidrógeno. ¿Qué es esto? Es un met. Met porque tiene uno. Bueno, si es un alcano, le completo con la terminación ano, metano. Y si yo quiero hacer de dos, dos carbonos. También un enlazo con cuatro. Cuatro. Pero esta es su fórmula desarrollada. ¿Cómo sería su fórmula global? Su fórmula. ¿Se acuerdan de las fórmulas? Hay fórmula global. Hay fórmula desarrollada. Hay fórmula semidesarrollada. Y hay lineales, ¿ya? Voy a hacer uno nomás. Este de dos que estoy haciendo acá. Este dos. Hidrógeno, 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 hidrógeno. ¿Ve? Todo se une con hidrógeno porque estoy haciendo un hidrocarburos. ¿Cuántos? Esto se llama desarrollada. Fórmula desarrollada. Si yo quiero hacer su fórmula global, me piden hacer la fórmula global de este compuesto, de este compuesto. Pongo, ¿cuántos carbonos tengo? Tengo dos. ¿Y cuántos hidrógenos? Seis. Fórmula global. Semidesarrollada. Y esta es desarrollada. Y la semidesarrollada, CH2, CH3 y CH3, ¿ya? Tienes tres formas acá como representante. Desarrollada, global y semidesarrollada de este mismo compuesto. Ese es el tema. ¿Y cómo saber el número de carbonos? Aplicamos la fórmula del 2N más 2 para todos los casos. A eso llamo hidrocarburos saturados. Bien, chicos. Entonces, voy a compartir. Voy a compartir. Ya somos 33. 33. El que no está. A ver, solamente por última vez. Matías. Matías, que no lo he visto. Y Chukilín. No está. Bien, chicos. Ahí, Martín. Ya. Compartimos. Lo que estamos, lo que estamos observando son hidrocarburos. Aquí llamo hidrocarburos a la combinación de carbono más hidrógeno. ¿En qué química estamos? Estamos en la química orgánica. Química orgánica. Carbono más hidrógeno es lo que se llama hidrocarburos. Solamente dos elementos voy a tocar. En hidrocarburos tenemos alifáticos, alifáticos y tenemos aromáticos. Los alifáticos tenemos acá, alicíclicos, saturados, insaturados. Bien, los saturados son los alcanos, que hoy día lo vamos a ver, los insaturados en la siguiente clase. Alquenos, alquinos. Enlace simple, enlace doble y enlace triple. Esto los alifáticos, cuando ya termino esto vamos a hacer ciclo. ¿Por qué se llama ciclo? Porque ya está la cadena cerrada. Acá es cadena abierta, cadena abierta. Bien. También tenemos ciclo alcano, alqueno, alquino. Igual que este. Simple, doble, triple. Y luego veremos los aromáticos. Los aromáticos. ¿Ya? Bien, chicos. Entonces, por hoy día, hidrocarburos saturados. Así se llama el tema de un hidrocarburos saturado. Miren las aplicaciones de los hidrocarburos. Los alcanos son los que nosotros usamos en el gas natural. Ese es el metano. Todos los combustibles son alcanos. Miren. El querosene, la gasolina, el petróleo. Está dentro de los alcanos. Y los alquenos, elaboración de plástico para las cañerías, para los tubos. Y los alquinos, es un gas que se usa para soldar los acetilenos. Esas son las aplicaciones de los hidrocarburos. Entonces, por hoy día, me quedo con los saturados. ¿Qué es? Alcanos. ¿Y cómo reconocer? Dice que es un hidrocarburo de enlace simple. Enlace simple. ¿Por qué simple? Porque tiene un solo, una sola raya. Miren. Acá voy a llenar hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. ¿Cuál es su fórmula general? C-N-H2-N más 2. Si yo tengo acá, por ejemplo, me dice. A ver, pregunto. Si yo tengo 3 carbonos, ¿cuántos hidrógenos llevará? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuántos hidrógenos? Aplique la fórmula. 8. ¿3 carbonos? ¿Cuánto? 8. 8. Perfecto. 8. 8 hidrógenos. Si yo tengo 7. A ver, si tengo 7 carbonos, ¿cuántos hidrógenos lleva? 7 por 2, claro, 16. 7 por 2, 14 más 2, 16, ¿ya? 16. Así te voy a preguntar. Rapidísimo. Bien. ¿Y qué nomenclatura va a llevar? ¿Qué nombre le voy a poner? A todos los prefijos que tengo acá, prefijos, ¿se acordarán? Del 1 al 10 me la tengo que saber. 1, MET. 1, MET. 2, EPS. 3, TROP. 4, BUT. 5, PEN. 6, SEX. EPS. O, NO, D. ¿Ya? Y le aumento el ano porque es un alcano. Metano, etano, propano y así sucesivamente. Y esta es la forma como se va a representar. Fórmula global. La fórmula global. Fórmula global. 1, ¿cuántos hidrógenos? 4. 1 por 2, 2 más 2 son 4. Acá tiene su fórmula semidesarrollada. Y esta es la desarrollada de un etano. Lo que hicimos en la pizarra. Esta es tu formulación desarrollada, semi y global. Si fuera un butano, 4. Y esta es la semi y esta es la global. Pero si fuera mayor de 4, se va a llenar toda mi diapositiva. ¿Qué le pongo? Paréntesis, ¿no? Si yo quiero hacer 15, abro paréntesis acá y le pongo el número 2 menos, le pondría el número 3. ¿Bien? Y así voy a, puedo armar cadenas, como dice, hasta 100. Sí, porque a partir del 30 ya es tricontano. Nona contano sería el 90. Bien, chicos, acá lo tenemos también. ¿Ya? Si quiero hallar de un 25, penta eicosano. Penta porque es 5. Eico porque es 20. 20. Eico es 20. 20 más 5 son 25. Buta tricontano. Buta 4. Tri, 3. Contano, 30. 34. ¿Ya? Exa, buta, contano. Exa, buta, contano. Buta con contano me hace 40. Exa adelante son 46. Yo puedo hallar de cualquier número. Nona, contano. Nona con octa, contano. Octa, 8. Contano, las escenas, 80. Nona, 9. Unidad, 89. Y si yo tengo 89 carbonos, ¿cuántos hidrógenos tendré? El doble más 2. El doble más 2. Siempre con su fórmula, ¿ya? Cuando es arcano. Pero acá, ¿qué pasa? Ya es un radical. ¿A qué llamo radical? A que yo le estoy quitando un hidrógeno a un metano. Le quito un hidrógeno, ya voy a tener CH3. Ya lo va a hacer metano. Ya no. Metil. Todos los radicales terminan en IL. ¿Ya? En IL. Propil. Porque le quité un hidrógeno. ¿Para qué nos sirve esto? Para enlazar a mi cadena principal. Miren. Esto es cadena principal. Acuérdense de la lectura. Hoy día debo aprender nomenclaturas. ¿Cómo darle nombre a un compuesto? ¿Ve? Un compuesto. ¿Cuántos átomos tiene acá en los amarillos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho. Nueve. Nona. Nona, no. ¿Por qué? Porque veo todos los enlaces simples. Nona, no. Y esto que está coloreado de verde son radicales. Si son dos radicales, son de dos. Será etil, etil y etil. ¿En qué número? También tengo que colocar números. ¿Por qué? Porque son los ubicadores. Entonces, ¿dónde está cada uno de esos radicales? ¿Dónde están ubicados? En el cuatro, en el cinco, en el cinco. Pero hay tres iguales. Tres iguales. A ese igual, como son de dos carbones, le llamo et. Y como son radicales, etil. ¿Ya? Etil. Y también tenemos metil. Tenemos metil acá. CH3 es un metil. También tenemos metil ahí. En el dos y en el ocho está, hay dos metiles. Por lo tanto, le llamo di, di. Acá dice, si los radicales iguales se repiten, entonces se utilizan los prefijos di, tri, tetra. Así sucesivamente. ¿Ya? Pero tengo que buscar la cadena más larga. A ver, regla para hallar la fórmula global. Acá tenemos para la fórmula global. Les voy a indicar acá. ¿Ya? Quiero hallar la fórmula global de este compuesto. Miren. Me dice, tres etil, cuatro metil, no, na, no. La última parte, no, na, no. ¿De cuántos carbonos es el no, na, no? Busque mi fórmula, no, na, no. Ah, ya. Es de nueve. Es de nueve. Pongo acá nueve. Y pero tengo acá, dice que en este, en el cuatro está el metil. Por ser metil tiene uno y por ser etil tiene dos. Metil, etil, nonil, propil, butil, vas contando de esa manera, ¿no? Para el uno es el metil. Entonces cuento acá. ¿Cuántos carbonos tengo en total? Nueve, diez, once, dos. Doce carbonos. ¿Cuál sería su fórmula global? Entonces, si es un alcano, el doble más dos, doce por dos, veinticuatro, más dos, veintiocho. Listo, terminé. A ver si me han entendido para acá. Me van a decir cuál de ellos es, ¿ya? En este dice, la fórmula global del dos, acá me van a decir. ¿Cuál de ellos será? Dos, dos metil octano. ¿Cuántos serían? La DM. A ver, dos metil. Octano, ¿cuánto es octano? Ocho, ¿no es cierto? Ocho. ¿Más cuánto? ¿Cuánto le sumaste, Chapi? Metil. ¿Cuánto es metil? Metil. Uno. Más uno. En el dos está el metil. Entonces, ¿cuánto sumamos ahí? Nueve. Y me piden, y me están pidiendo, me están pidiendo su fórmula global. C9. Y si fuera C9, ¿cuánto va a llevar de hidrógeno? ¿Cuánto lleva de hidrógeno? Si acá yo pongo 9, acá voy a colocar el 9, 9. Carbono 9. Entonces, una vez que yo hallé mi carbono 9, voy a aplicar mi fórmula de los alcanos. ¿Cuántos hidrógenos llevaría? Hidrógeno. El doble más 2. ¿Cuánto sería? Porque me dices un alcano, ¿ah? 20, ¿no es cierto? 9 por 2, 18. Más 2, 20. Listo. ¿Y qué alternativa marco? Entonces, voy a marcar, voy a marcar la D. Alguien me dijo la D, ¿no es cierto? Alguien me dijo la D. ¿Bien? Esa es la respuesta. ¿Cómo hallamos? Mediante su nombrecito nomás. ¿Ya? Chicos, bien. ¿Comprendido esto para ya la fórmula global? A ver, dígame, dígame, dígame antes de que pase. ¿Bien? Ahora sí, trabajamos. A ver, ¿recordaron o no lo que habíamos trabajado antes? ¿Sí o no? ¿Han entendido? ¿Se acuerdan? Hablen pues chicos, a ver. Hablen. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Sí. Uno, metil, etil, tropil, radicales. Cuando son carbonos, metano, carbonos que son llamados alcanos. Metano, etano, propano, butano, etano, seis, hexano, heptano, octano, nonano, decano. ¿Ya? Listo. Con eso vamos a trabajar hoy día, por favor. Bien. Ahora sí, avancemos. Acá me dice, trabaja en mi clase. Nombra. Esto es la tareita ya, por si acaso, ¿ya? Esta es la tarea. Miren, vamos a nombrar. Me dan este compuesto. Tengo que buscar la cadena más larga. La cadena más larga. Tengo que buscar la cadena más larga. Y la cadena más larga es esta. ¿Miren? Y ahí le pones número. ¿Y dónde? ¿Y cómo ponerle número? Este radical tiene que estar al extremo más cerca, ya sea acá, derecha o izquierda. Para mí, este es un radical. Está más cerca a este lado. Por eso que le pusieron uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¿ya? Al seis, ¿qué le llama? Hexano. ¿Y dónde está su radical? En el número tres. ¿Cómo se llama el radical? Metil. Y listo, ya tienes el nombre, ¿ya? A ver, de la número dos, contemos la cadena más larga. Ah, ya, la cadena más larga, más larga. Si yo cuento así, tengo tres, cuatro, cinco, seis, siete para acá, ¿no? Son de siete hectáreas. Esta es mi cadena más larga. No necesariamente tiene que ser lineal. ¿Bien? Y lo que está fuera, lo que está fuera, fuera de ese lineal se llama radical. ¿Cuántos radicales tengo? Un solo radical. Entonces, ¿cómo se llama ese radical de dos? Pongo su nombre, ¿ya? Así vas a ir marcando, me dice colocar su nombre. Si es de siete, ¿qué le llamo? He- He- Ta- No, ¿en qué número del carbono, en qué número del carbono está el radical? ¿En qué número? Cuento. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres. Entonces, empiezo por la derecha. Uno, dos, tres. ¿En el tres está quién? En el tres, raya, metil, ¿ya? Chicos, cada vez que van a unir letra y número con un guión, letra y número, entre números y números, coma, ¿ya? Entonces, esto sería su nombre. A ver, dígame el siguiente compuesto. El número tres. El número dos ya está. Tres, metil, heptano. ¿Ya? El número tres. A ver, contemos. El número tres para contar. ¿Cuál sería la cadena más larga? A ver, ¿a quién, quién hizo? A ver, ¿quién me da la respuesta? Yo voy a marcar acá el color, ¿ya? Para que ustedes cuenten cuántos, cuántos carbonos tienes en cada uno de ellos. Tengo que buscar la cadena más larga. La cadena más larga. Yo estoy observando, me parece que debe ser por acá. ¿Cuántos tengo acá? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Perfecto. ¿Cómo se llama el de nueve? Non. Non, claro. Non, ¿no es cierto? Non. ¿Y cómo es un alcano? Nonano. Nonano. De frente, yo coloco acá a mí nonano. Nonano, porque es un alcano. ¿Y en qué número? Ahora voy a ver, ¿dónde empiezo a contar mis radicales? ¿Cómo yo sé que es un radical? Cuando está fuera, todo lo que está fuera, todo lo que está, todo lo que está fuera del, de la cadena, se llama radical. Radical. Cuando son iguales, voy a colorear de un mismo color, ¿ya? Uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuántos radicales tengo ahí? Cinco. ¿Y dónde empiezo a contar? Acá en la parte de abajo, porque está más cerca este radical. O también podría ser acá. Miren, ambos lados son equidistantes. Acá, dos. Acá, el segundo. Pero, ¿dónde tiene más radicales? Para la izquierda. Entonces, comienza a contar acá, uno y dos, ¿ya? ¿En qué números voy a tener, voy a tener mi número acá? A ver, ¿en qué números? ¿Cuántos verdes he coloreado? Cinco. Por lo tanto, ¿qué le llamo? Penta, ¿no? Penta es para cinco. Penta. Penta. ¿Qué radical? ¿Cómo se llama el radical de uno? Met, metil. Pen, metil. Pen, metil. Pen, porque hay cinco. Hay cinco ahí, yo cuento cinco. Cinco verdes. Y tengo que colocar los números. ¿Cuáles serían los números? ¿En qué número está? Dos, coma, dos. ¿Qué más? Coma, cuatro, coma, cuatro. En el dos y en el cuatro. Dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Y en el ocho. Tienes que colocar los números. Si tú dices cinco, tienes que colocar cinco números. Si dices, si no pones... Si solamente pones uno, quiere decir que tienes un solo radical. ¿Ya, chicos? ¿Bien? Entonces, voy a colocar más a este ladito. Ahí tiene el nombre. Dos, dos, cuatro, ocho. Pen, metil, no, nano. Porque es de nueve. Hay cinco verdes. Y hay cinco números que he escrito ahí. ¿Ya? Pen, porque son cinco. ¿Cómo se llama el radical? Met. A ver, veamos en el número cuatro. En el cuatro, ¿qué será? ¿Cuál sería tu cadenita principal? Voy a jalarlo un poquito más porque no lo veo. ¿Ya? Ahí está. ¿Bien? A ver, vamos a colorear la cadena principal. La cadena principal. Coloreamos. A ver, ¿cuál será la principal? Me parece que es lineal. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ah, ya. Entonces, mi cadena más larga, más larga, más larga, la ubiqué acá. ¿Sí? O puede ser de abajo o puede ser de arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Son de siete. ¿Cómo le llama el de siete? Entonces, le ponemos nombre, ¿ya? Y todo lo que está afuera, vamos a colorear antes de que pase ahora. Miren, vamos a colorear. Lo que no hice de amarillo, lo hago de verde. Dos. Pero estos no son iguales. Voy a coger otro color para no equivocarme. Otro color. Este que ven acá, ya no es igual que este otro que yo cogí. ¿Bien? ¿Cuántos radicales tengo? Tengo cuatro, pero diferentes. Dos iguales, dos verdes y un azul. ¿Al azul qué le llamo? ¿El azul qué es? Ah, tiene dos carbonos. Entonces, es un etil. Es un etil. Y el verde es un metil, porque tiene uno. Entonces, ¿cómo lo vamos a llamar ahí? ¿En qué número de carbono está el metil? Primero se nombra el etil, por orden alfabético, luego el metil. Entonces, ¿el etil en qué número está? Uno, dos, tres, cuatro. En el cuatro. ¿Qué tenemos en el cuatro? En el cuatro tenemos un etil. ¿Ya? Etil. Luego, raya. ¿Qué más tenemos? Tenemos metil. ¿Cuántos metil? Dos. ¿En qué números? En el número dos. En el dos. Tres, cuatro. En el cinco. ¿Di? ¿Di qué? Metil. Metil y la cadena principal, ¿qué era la cadena principal? ¿Cuántos tenía? Siete, ¿no es cierto? Por lo tanto, es heptano. Heptano. Y eso sería su nombre. Voy a ponerlo mejor. ¿Ya? Voy a disminuirlo para... Más pequeñito para poder trabajarlo. Bien. Eso sería su nombre de este compuesto. Chicos. ¿Se entiende o no? A ver, mis amores preciosos. ¿Estamos en...? ¿Sí? ¿Sí o no? Por favor, no pierdan de vista. Ya no pierdan de vista. Todos los colores que voy a usar son diferentes. ¿Por qué? Porque son radicales. Mi cadena principal estoy coloreando de amarillo. Cadena principal. A ver, acá ya es otro que me están diciendo. Determinar la fórmula global. Ah, esto que les enseñé. No, na. No, na. Nueve. Metil uno. Etil dos. A ver, acá. Veamos acá. En la número seis, el compuesto que me dice determina la fórmula global. Entonces, ¿qué digo ahí en mi fórmula global? Acá, ¿cuántos serían? ¿Cuántos carbonos veo? Por etil, dos. Por metil, uno. Dos más uno. Dos más dos más uno. ¿Por qué uno? Porque es metil. Más octano. Ocho. Ocho. ¿Cuánto me suma? Once. ¿Sí? Once. Entonces, me dice la fórmula global. La fórmula global. Carbono, once. Carbono, once. ¿Hidrógeno cuánto va a llevar? A ver, dígame. ¿Hidrógeno cuánto llevaría? Veinticuatro. 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 Perfecto. El doble más dos. El doble más dos. Y terminé. ¿Ya? Así van a ser. A ver, en la siete. Atomicidad. Acá ya vas a sumar, ya. Ahora, si acá me piden fórmula global, pero acá ya me están pidiendo atomicidad, quiere decir que vas a sumar veinticuatro más once, así como te salió, lo sumas todo. Y me vas a dar un solo número acá. A ver, veamos acá cuánto es, ¿ya? ¿Cuánto es? Dimetilheptano. A ver, veamos cuánto sale, cuántos hidrógenos o cuántos carbonos tiene. A ver. A este lado. Cinco minutos. A ver, chicos. ¿Cuánto me queda ahí? A ver. Veintinueve. Ahí tengo dos metil, o sea, dos carbonos más. ¿Cuánto te salió, Chapi? Las siete. Veintinueve. Veintinueve. Veintinueve, perfecto, bien. Veintinueve. Dos. Más heptano, siete. Hepta es siete. En total, nueve. Bien. ¿Y cuál sería mi fórmula? Entonces, ¿cuál sería mi fórmula global? Mi fórmula global. Carbono, nueve. Hidrógeno, el doble más dos, veinte. En total, me dicen a mí, atomicidad. Atomicidad. Atomicidad sumo. Atomicidad. Sumamos, sumamos, veinte más nueve. Veintinueve. Y esa es la respuesta, ¿ya? Yo te voy a pedir en numérica. Solamente me vas a dar el número. Numérica. Bien. La ocho. En la ocho. A ver, me dicen nombrar. Acá, uy, chica, me dan líneas. Fíjense, cuando es línea, también lleva carbonos. Una línea me indica también carbonos. ¿Se acuerdan? Cada puntito. Miren acá. Esta es la línea. Esta es la línea. Cada punto representa un carbono. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y todo lo que está afuera, todo lo que está afuera significa radical. Este es un radical. Una línea que está afuera, otra línea que está afuera. Miren, radical. Este es otro radical. Si es una sola línea, es metil. Si dos son líneas, mira, dos líneas. Uno, dos. Dos segmentos, etil. Acá hay uno. Hay dos metil. Por eso le llama dimetil. Y es de ocho octano. Octano. ¿En qué número? En el tres y en el cinco. Y este, el otro, es un etil porque tiene dos segmentos. Bien. A ver, veamos en la nueve. ¿Cuánto sería en la nueve? A ver, vamos a contar, ya. Vamos a ver la nueve. Acá yo tengo, acá, miren, voy a marcar primero mis carbonos, ¿ya? No, no me deja observar. A ver, ve, 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 ve. Voy a jalar un poquito para acá, chicos, porque no estoy observando. Me tapa la camarita. Bien. A ver, veamos acá, ¿ya? Voy a colorear para contar cuántos carbonos hay. Me dice nombrar. Ah, también nombrar, sí. Mi cadena principal. Mi cadena principal. Ahí está. Esa es la cadena principal. ¿Dónde empiezo a contar? Ahora cuento cuántos carbonos tengo. ¿Cuántos carbonos tengo? A ver, vamos a colorear este, ¿ya? ¿Cuántos carbonos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Entonces, es un nonano. Perfecto. Y esto que está afuera, y todo lo que quedó fuera, todo lo que quedó fuera es radical. A ver, radical metil. Este es radical metil. Miren, de una sola línea. Ya tengo tres. Y la otra ya sería un etil. Ya sería un metil. Bien, este es un etil. Por lo tanto, ¿cuál sería su nombre? El nombre que le vamos a poner. Me queda un minuto. Entonces, el nombre que le vamos a poner ahí. Acá. Chicos, vamos a tener que volver, ¿ya? Me falta solamente un poquito nomás ya para terminar. Para terminar me falta un poco. Un minuto veinte, ¿ya? Ahí le ponemos el nombre en el nueve. Cinco coma seis. Cinco coma seis. Cinco coma seis. Ahí le ponemos ya. A ver. Vamos a regresar. Me falta solamente un par de ejercicios. Vamos a volver. Ya son veintitrés. A ver mi camarita que voy a tomar la fotito. Somos treintitrés. Chicos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos terminar. Y esa es la tarea. Para que no tenga que estar viendo. Hoy, ¿ahora qué hago si no entendí la clase? ¿Ya? Bien, entonces, vamos a volver. Vamos a volver. Regresamos. Regresamos. Regresamos.